Se le dara Ya sé que mi corazón llorara Que por ti se me arrancara La vida sin piedad Muchacha hermosa Que tienes en alma Que eres y me mata Te gusta la maldad Es que eres tan linda por fuera Que uno cree en verdad Que tienes en el corazón Flores nada más Pero cuando la tienes tan cerca Sabes que no es así Que tienes en el corazón Siempre hay algo más Y repita Yeah No Y salalalalalalala Y eso cuando la veas No te detengas Analiza la voz dentro y por fuera Que tenga amor y que sea sincera Siempre piensa Esta letra es una escuela Que te abre los ojos y enseña Tienes que entenderla Tienes que entenderla Tienes que sentirla Tienes que entenderla Tienes que entenderla Por eso Tienes cuidado Mata Analiza y piensa Analiza la voz dentro y por fuera Aunque muy linda por fuera Aunque muy linda por fuera Aunque muy linda por fuera Pero porque eres una fiera Se te abre tu carita limpia Pero no te veo el corazón Que lo que hiciste conmigo mami Eso no tiene perdón de Dios Tienes que tener cuidado Analiza y piensa Analiza y piensa Aunque muy linda por fuera Aunque muy linda por fuera Aunque muy linda por fuera Pero porque eres una fiera Tú estás muy linda Tú estás muy linda Tú estás muy rica Oye contigo cualquiera alucina Tú estás fechate, chomorate Y pasarte la lengüita Mami Tienes que entender cuidado Y tú no verás Analiza y piensa Aunque muy linda por fuera Aunque muy linda por fuera Pero porque eres una fiera Para estar con esa mujer Oye tú tienes que saberla controlar Porque si tú te manejas Si tú te equivocas Las escuelas si a ti puedes trabajar Tienes que tener cuidado Ay tú no verás Analiza y piensa Analiza y piensa Mami Aunque muy linda por fuera Aunque muy linda por fuera Pero porque eres una fiera Tú estás muy linda Tú estás muy rica Oye contigo cualquiera alucina Trata a pechar de chocolate Y pasarte la lengüita Vamos Mami 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 ¡Vaora!